Ejército TV, todo por la patria. El 14 de diciembre de 2022, la Fuerza Naval del Ejército de Nicaragua, en coordinación con el Servicio Nacional de Guardacostas de la República de Costa Rica, rescató a cinco tripulantes de nacionalidad costarricense a bordo de la embarcación de nombre Isla Gámez. Asimismo, les brindó atención médica primaria. La embarcación quedó a la deriva por desperfectos mecánicos en el motor, a 88 millas náuticas, al suroeste de la Bahía de San Juan del Sur, departamento de Rivas. Posteriormente, el 17 de diciembre de 2022, se coordinó el retorno de los tripulantes rescatados a su país de origen. En primer lugar, un agradecimiento profundo a la Fuerza Nacional del Ejército de Nicaragua por la cooperación, esa ayuda humanitaria vital. Tres días de remolcar esa embarcación a un nudo que eso significa casi a dos kilómetros por hora, por tres días, para ponerlos a salvo. Ya ellos estaban prácticamente a 150 kilómetros de la costa, en aguas nicaragüenses y casi en aguas internacionales. La coordinación entre Guardacostas de Costa Rica y la Fuerza Naval de Nicaragua, les indicamos que lo que estaba sucediendo y ellos muy amablemente acudieron al llamado, logrando rescatar esta embarcación, traerla al límite fronterizo marítimo con Costa Rica, donde nos hicimos cargo y ya se pusieron a salvo, pudieron repararla. Esto es el símbolo de como dos fuerzas homólogas, dos países hermanos pueden trabajar en conjunto. Reitero un agradecimiento a la Fuerza Naval de Nicaragua por semejante cooperación y ayuda humanitaria hacia estos pescadores. De esta manera, el Ejército de Nicaragua reafirma su disposición de cooperar con instituciones de las repúblicas hermanas en beneficio directo de la población en general, protegiendo y salvaguardando la vida, en cumplimiento de las misiones y tareas, todo por la patria, en defensa de la patria y la institución, firmeza y cohesión. Ejército TV, todo por la patria. Gracias.